Deja que me siente, tocar tu corazón y me salves hasta que cae el tiempo Deja que te sientas y volverás a ser, pequeñito como yo. Me llenarás sobre tus alas, sencillas, y me viajamos con una fantasía tuya, tu vida. Perdidos en el cielo, tan lejos del dolor y del miedo. Cuéntame mi historia, de tardes y de amas doradas como tus sentimientos. Todas las nubes cantarán para nosotros, y sus perdidos valaremos en espacios de la nación tuya. Perdidos en el cielo, tan lejos del dolor y del miedo. Perdidos en el cielo, tan lejos del dolor y del miedo. Perdidos en el cielo, tan lejos del dolor y del miedo. Perdidos en el cielo, tan lejos del dolor y del miedo. Todas las nubes cantarán para nosotros, y sus perdidos valaremos en espacios de la nación tuya. Y nada más que nos cuidan y guardando nuestro amor en sueños. Deja que te sientas y volverás a ser como ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!